Esta mañana me va mucho gusto que estés aquí en el Estudio de México al Día. Esta mañana vamos a la bienvenida en el Estudio de México al Día. Es un gusto tener aquí en el Estudio de México al Día nuestro querido amigo, compañero de trabajo, Gustavo Castillo, reportero ejemplar y experimentado, quien nos va a presentar un trabajo, un trabajo muy especial que hizo en su visita a Ecuador, en este terremoto que acaba de suceder, que dejó bastantes personas muertas, obviamente cantidades económicas pues invaluables. Pero antes, Gustavo, de que presentemos tu reportaje, pues platícanos, vamos a platicar un poquito de cómo fue esta experiencia. Nos cuentas que fue tu primer terremoto que cubres, aunque ya has cubierto otros desastres naturales. Cuéntanos cuál fue tu experiencia principal en esto. Pati y Omar, muchas gracias por invitarme aquí a este espacio de México al día que estamos cumpliendo ocho años. Y bueno, estamos muy contentos y tuvimos la oportunidad, como tú bien dices, de ir a Ecuador. Estuvimos por allá seis días, dos días después de que pegó muy fuerte el sábado por la noche. Y nosotros llegamos el martes muy temprano, salimos en la noche del lunes, llegamos el martes, llegamos a Equito, Ecuador, y de ahí nos llevaron a una ciudad de Manta, que es una ciudad turística, está en la costa del Pacífico, y pudimos llegar ahí a la zona de destrucción. Ahí pegó muy fuerte en lo que es los hoteles, son hoteles muy pequeños, son hoteles de tres pisos, a lo mucho de cuatro pisos y se derrumbaron. Le pegó muy fuerte ahí a la zona turística. Y bueno, paralizó la ciudad, toda la costa que le llaman la costa de Manaví, que hay varias provincias en esta costa de Manaví, y pues le pegó sobre todo a gente muy humilde, Pati, Omar, le pegó a pueblitos que se dedican a la pesca, se pesca mucho el camarón, se pesca la langosta, el marlín, y bueno, debido a este temblor, pues se removió el mar y no podían salir a pescar. Además, en Manta había un problema del puerto, había quedado un poco lastimado el puerto, entonces las embarcaciones no podían llegar con los productos, y bueno, lógicamente se colapsó el servicio de agua potable, de electricidad, de comunicaciones, no había combustible, el transporte era prestado por el ejército, por la marina, por algunos empresarios, así es que fue un caos nosotros cuando llegamos y bueno, había mucha ayuda internacional y también el ejército y la marina estaban trabajando por ahí. Gustavo, sabemos que tienes una gran experiencia como reportero cubriendo una serie de asuntos, pero no hay como llegar a estar en la tragedia, porque como reporteros, a pesar de que veamos distintos escenarios, la tragedia humana siempre nos impacta. ¿Qué te impactó en esta cobertura ahí en Ecuador? ¿Qué fue lo que se te quedó aquí? Obviamente el dolor de la gente ecuatoriana que había perdido una vida, de familiares que estaban impactados de manera muy triste, algunos muy tristes, algunos yo creo que todavía no les reflexionaban de qué es lo que les había pasado. Pudimos nosotros platicar con algunas personas que habían visto caer sus casas y habían visto cómo mucha gente perdió la vida. Entonces, platicar con ellas, la verdad que es un impacto fuerte, porque son eventos muy drásticos, de magnitudes muy grandes. Uno no dimensiona muchas veces estar en un lugar de esos y enfrentarse a la tragedia humana. Y bueno, el trabajo periodístico que nosotros hacemos cuando vamos a algún lugar, pues es dejar un poquito de lado los sentimientos y dedicarte a tu trabajo, a informar a la gente, llevar esa información, que es muy importante, es muy importante llevar esa información de esos lugares de tragedia a donde más se pueda, porque precisamente esa conciencia de llevar esa información es lo que muchas veces la respuesta viene después en ayuda, en agua, en alimentación. Claro, por supuesto. Que está la labor ahí periodística, Gustavo, sin duda. Exacto, la labor periodística tiene su razón. ¿Y qué nos vas a presentar? Mira, pues nosotros afortunadamente pudimos movernos, era muy difícil movernos, logramos movernos de lo que es la ciudad de Manta hasta Pedernales, es una extensión muy grande donde se encuentran cinco o seis comunidades que fueron muy golpeadas, muy devastadas, y esto es lo que preparamos para ustedes. Canoa, Ecuador, era uno de los mayores atractivos para turistas nacionales y extranjeros por su extensa playa y la práctica del surf y el parapente. Así se ve ahora luego del temblor del sábado 16 de abril. Fauna observaba los escombros que hace unos días era su trabajo. Una feria artesanal. Aquí murieron algunas personas. Sí. Creo que hasta hoy día encontraron algo. Ayer creo que encontraron una justo en el momento del temblor de ayer en la noche. Ella fue una de las personas que salvaron la vida, pero que perdieron trabajo, casa y amigos. El dueño de la casa estaba arriba, él murió aplastado. Nosotros nos salvamos porque estábamos en la playa, justo a la hora del terremoto. A unas cuadras se presentó una de las mayores desgracias de este poblado. En este hotel murieron seis personas. La historia no es diferente en Manta, Porto Viejo, Bahía de Caraques, Jaramijó, Calceta y Pedernales. Las comunidades más afectadas por el terremoto, de 7.8 grados en Ecuador. Yo creo que cogí a mi familia, abracé a mi familia. Yo no tenía miedo. Más bien mi familia estaba desesperada. Yo creo que la cogí, la abracé y ahí la tenía. Pero mi vecino dice que mi casa comenzaba a cimbrar para allí y para acá. Ya estaban esperando no haberla caer. Ya no quisiera recordarla, porque me causa sentimiento. Porque he vivido demasiado. Estaba mi hija que con ellos me abracé y agaché la cabeza a la voluntad del señor. Milagrosamente él nos tiene todavía con vida aquí, señor Periódico. La cifra de muertos y desaparecidos no ha dejado de aumentar. Hasta este jueves, las autoridades registraron 659 fallecidos y 40 personas desaparecidas. Aquí en Ecuador, tristemente, no todo es para los sobrevivientes, como es agua y alimentación. También estos féretros que servirán para enterrar a las personas que perdieron la vida del terrible terremoto. Además de cobrar vidas, el temblor dañó hasta el 70% de edificios y casas en algunos poblados y colapsó los servicios de agua potable, electricidad y comunicaciones. Ecuador sigue sumido en el miedo, incrementado por las más de 500 réplicas que se han presentado, algunas de más de 6 grados. A pesar de ello, Ecuador se levanta poco a poco. Para México al Día, Gustavo Castillo. Pues un excelente trabajo, Gustavo. Gracias por estar con nosotros, presentarnos este material informativo, gran reportaje allá en Ecuador. Gracias, Gustavo. Gracias. Seguimos en comunicación. Vamos, una pausa. Regresamos con más información. México al Día. ¡Gracias!